Hola amigos, dios y soy, bienvenidos a nuestro canal. Hoy traemos para ustedes claves para que se permitan ser. Clave número 1. Controla las distracciones. Los avances tecnológicos de hoy son tanto una bendición como una maldición. Lo creas o no, el estrés causado por las distracciones constantes pueden convertirse en una carga, alejándote de tu proyecto de vida. Clave número 2. Prioriza mejor. Despeja de tu mente todas aquellas dudas y miedos que no te dejen concentrarte en tu objetivo. Trabaja con determinación, paciencia y enfócate, que tú puedes lograrlo. Clave número 3. Encuentra tu lugar. Los expertos dicen que todos debemos tener un lugar sagrado donde simplemente ser. Por eso están tan de moda la meditación y el yoga. Pero un lugar sagrado puede ser cualquier lugar donde te encuentres cómico, encuentres paz, reflexiones y sientas esa conexión íntima con Dios y contigo mismo. Clave número 4. Escribe un poema. Sí, un poema. ¿Quién dijo que de tu corazón no pueden salir palabras lindas e inspiradoras? Recuerda que eres magia. Clave número 5. Domina la pausa de liberar. Toma un momento para darte un respiro, cerrar las puertas, soltar los dispositivos y simplemente ser. Si eres alguien en busca de un crecimiento personal y motivos para ser sencillamente feliz, te invitamos a que visites nuestro blog para que de manera consciente logres grandes cambios en tu vida. En el área de descripción te dejamos el link de dos artículos muy interesantes. Creamos para ti. Visita nuestro blog, suscríbete a nuestro canal y busquemos juntos motivos para ser sencillamente felices. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!